La candidata a la gobernación del Valle, Clara Luz Roldán, visitó Tuluá luego de su inscripción oficial ante la Registraduría. Tuluá es el primer municipio que recibe a la candidata a la gobernación del Valle de manera oficial, luego de su inscripción ante la Registraduría en Santiago de Cali. Es al primer municipio que vengo ya como candidata, inscrita, feliz y dichosa de ver este recibimiento en todas partes, de ver la felicidad que hay por este proyecto político y yo simplemente decirle a los tulueños que la tengo clara con el Valle, pero que la tengo muy clara con Tuluá. La aspirante a la gobernación del departamento exaltó la buena labor de la actual mandataria seccional y aseguró que esta gestión de los vallecaucanos debe continuar. Por eso lo llamo un gobierno de continuidad, porque vamos a continuar con todos los excelentes proyectos que se han desarrollado durante estos tres años y medio. No encuentra aún un solo municipio del Valle del Cauca que no hable maravillas de la actual gobernadora, del excelente gobierno que se ha hecho. Entonces yo asumo ese reto, recibo esa aposta como la mayor responsabilidad que he asumido en mi vida, pero yo soy una mujer de retos y resultados y así como lo he hecho en todos los cargos que he tenido, así lo voy a hacer como gobernadora del Valle del Cauca. Trabajaré incansablemente por mi departamento. Clara Luz Roldán fue directora de Indervalle, desde donde lideró la creación del programa Valle Oro Puro y directora de Coldeportes. Bueno, lo primero es que nunca nos debemos amilanar ante nada, nunca debemos temer a asumir retos, a asumir responsabilidades. Las mujeres hemos sido quienes hemos sacado nuestros hogares adelante, somos madres, esposas, trabajamos, estudiamos. Es decirles que yo soy un ejemplo de superación, yo soy una mujer que fui presidenta de la Junta de Acción Comunal de mi barrio, soy una mujer que trabajaba en el día para poder estudiar de noche, que iba a la universidad en moto, entonces es todo en la vida lo podemos lograr cuando tenemos ganas, cuando amamos lo que hacemos y eso es lo que sabemos hacer las mujeres, amar y ser amadas. Una de las banderas de la candidata a la gobernación del Valle es la cultura y el deporte, en su plan de gobierno departamental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!